Hoy vamos a hablar de la política exterior chilena Y ya que vamos a hablar de la política exterior chilena Tenemos que levantarnos de raja Porque no existe absolutamente nada más levantado de raja Que la política exterior chilena De partida, al que tenemos de encargado de los asuntos internacionales Encargado de la Comisión de Abogados de Chile en la AYA Un tipo que ha sido criticado por todos en estos minutos Incluso por mí, que me encuentro ahora mocheteando No, lo voy a decir de una manera diferente Ya que estamos en un programa de levantados de raja Vamos a decir que el único programa en el planeta Que criticó al señor Bulne antes de que lo designaran como abogado Fue el de este pechito Este pechito Este En este programa fue el único lugar que dijimos Que un hijo de puta como Bulne no podía ser Encargado de Chile en la AYA Y usted me dirá, ¿por qué hijo de puta? Pero, ¿cómo nos vamos a recordar que el hijo de la coneja? La meretriz de los 70 Porque recordemos que la meretriz de los 80 Es la regalona La regalona que dio a la B, a Luz, a otros hijos de puta Uno de ellos un honorable Como el señor Joaquín Usted lo sabe Godoy Joaquín Godoy Ese mismo Estábamos entre levantados de raja Así que da lo mismo Un puteo más Un puteo menos La coneja Periodista mercurial Meretriz Del tirano Et al Se comió a toda la junta A los que pudo Sí, a los que pudo Todos sabemos por qué Apareció Entrevistando al tirano Con joya Que se había robado De la reconstrucción nacional Donado por otros Levantados de raja Como ese médico Que se fue a Miami En ese tiempo Muchos se habían ido a Miami Pero antes de irse a Miami Esa gente Que andaba tan preocupada Porque le iban a quitar los daibos De esa época Que en esa época Existían cosas mejores Que los daibos En esa época Se fueron a Miami Volvieron y donaron su joya A un hombre pro Viene de Talca Tenía que ser pro Como el general Benemérito Augusto Pinochet Que como bien sabemos No le robó un peso A nadie Pero en ese momento Se dio una licencia Que fue pasarle Una joya A la coneja Y la coneja Las lució En la entrevista Al Mercurio Y una vieja de mierda Que había donado Las joyas Notó Una hija de mierda Notó Que estaba Esa joya Imagínense En blanco y negro Una foto Más pixeleada Posible Más pixeleada Notó De que eran las joyas De ella De ella De su abuela De su bisabuela Y dijo Ah Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Qué vamos a hacer con esto? No lo puedo creer Pinochet es un ladrón Bueno Una denuncia Que no llegó A buen destino Recordemos Lo que ocurrió Con las denuncias Que se hicieron Sobre la casa Del melocotón Del tirano Tampoco llegaron A buen puerto Pero bueno Eso sirvió al menos Para que el hueón Se alejara Y pudieran Invocarle Un par de Balazos Que lo único Que hicieron Fue No sé Bueno Recordemos Que Pinochet Se protegió Con su sobrino Eso no salió El otro día En el documental A su nieto Gracias a eso Se salvó Y gracias a eso Dicen que el otro hueón Quedó tan jalero Puta que está jalero El hueón Si el hueón Quiere canjear Mar por cocaína Yo Yo Lo nominaría De inmediato Aquí desde nuestro Levantamiento Raja Lo nominaría A un Bombalet Award Inmediatamente Él es el futuro Eduardo Bombalet Muchos dirán Que es irreemplazable Irreemplazable Bueno Si pudieron Reemplazar a Paul Walker Ustedes Fachos pobres Que ven en este programa Me imagino que van a poder Reemplazar a Bombalet Y sobre todo Con Pinochetito El escudo humano De Augusto Pinochet Pero En fin La hija Bueno La coneja Que ya era viuda En esa época Porque se había casado Con un viejo Era una casa fortuna Apellido Bullner Dio origen a este señorcito Que hoy día Es el agente De Chile En la Haya Bueno Y este pechito Lo criticó ¿Cuándo? Cuando en el 2011 El señor Bullner Era nuestra contraparte Porque era el ministro De educación Y todos dicen Que el hueón Cagó años y años De historia De lucha Callejera Porque no había Cómo hacer rimar Bullner Con Con ningún cántico Pero créanme Que si era posible Rimar Hijo de puta Con cualquier cántico Pero ahí Tenemos nuevamente Las críticas Que hemos hecho A los dirigentes Estudiantiles Una y otra vez Pero el señor Bullner No tenía ningún mérito Para ser ministro de educación Bueno Aparte de ser hijo De este tipo Que creo que ni conoció Cuando chico Porque la coneja Lo tiene que agarrar A los noventa y tantos años En tiempos Que la medicina No era tan buena Y le decía A la coneja No porque tenía Las orejas largas Se lo aviso Y tampoco porque consiguió Muchos Bullnercitos Porque si no tendríamos Un bufete de abogados Un bufete de hermanos Bullner Que serían así Como una plaga Como los Walker Serían algo así La peor plaga Oye hablando de plaga Me acordaba De nuestra política internacional El más hueón al arco O a la comisión De relaciones exteriores Ahí tenía a Tarut O Edward Edward que es lejos El más hueón del curso Usted vaya a verlo Por favor Porque hay hueones Que uno los nota Cuando uno Los marca personalmente Pero hay otros hueones Que descoyan Hay hueones Que saliendo a los camarines Antes de ponerse el equipo Uno dice Ese es el más hueón Todavía Bueno El más hueón al arco O a la comisión De relaciones exteriores Me acordaba El otro día de Tarut A propósito De su grande De su grande Realización En el ámbito De las relaciones exteriores Me acordaba De ese momento En que su hijo El hijo de Tarut Porque Estamos acordando todos Del caso del sobrino De Avaría Tarut Ese personaje Yo el otro día Pensaba en Avaría Tarut Y decía Me imagino cuando este hueón Agarró el teléfono Y el teléfono decía Modo avión Yo no sé Cómo la familia contuvo De que este hueón Se tirara por una ventana Con el teléfono Para volar El hueón es muy a hueonado Pero bueno El primo De Avaría Tarut Que vendría a ser El hijo del diputado Tarut Que es de la Comisión De Relaciones Exteriores Y se permite Tantos comentarios En contra de los bolivianos Y de los bolivianos Podríamos decir Tantas cosas Pero nunca De que son hueones Menos A ese nivel Proverbial de estupidez Que tiene la familia de Tarut Bueno El hijo de Tarut Tan hueón no es Porque al menos Tiene esa inteligencia especial No es que hablan De la inteligencia múltiple Y estaría esta Inteligencia billetística Que tiene Piñera Porque Piñera es hueón En todo Salvo en plata En plata el gobierno No se equivoca En todo lo demás Se equivoca Marepotea Tutusumaneda Todo lo que usted Se puede imaginar Pero en cuanto a la plata Usted sabe que ahí está El desarrollo de ese hombre Todo está focalizado en él Se la cortaron hasta los brazos El cuerpo tenía Cuando dicen Bala o mantequilla Había que elegir Entre inteligencia Para Emocional Para Piñera O avaricia Bueno El caso Es que el hijo De Tarut Me acordé Cuando se suscitó Este pequeño problema Este menudo problema De relaciones exteriores Ahora que están Haciendo gárgara Con la soberanía Y tantas cosas El hijo de Tarut Agarró un iceberg Y se lo llevó a Dubái Así tal cual Así tal cual Usted ve que Argentina hace rato Está haciendo una campaña Respecto a la protección De los campos de hielo La reivindicación De los campos de hielo Y este saco de hueá Este zambolas torta Agarra Un iceberg Cual Sevilla 92 Pero recordemos que Dentro de las malas cosas Que ocurrieron De Sevilla 92 Que en el barco de vuelta Se vino la Eva Gómez Y no estalla Pero Lejos era la idea Más hueona Ya en el 92 Que era un año De ideas hueonadas Es decir En ese tiempo Tenían ideas Tan hueonadas Como hacer un programa Que se llamaba Venga conmigo Y tener al Pollo Fuentes Chico Chacarilla Transmitiendo todos los domingos Ese era el año 1992 ¿Para qué vamos a pasar revista Por la hueá de música Que se escuchaba en esa época? Bueno Este hueón agarró un iceberg Y se lo llevó a Dubái Para vender una agua mineral ¿Ya? Hablando del agua Que encontraron en Marte El código de agua Como el agua Ya lo quería concesionar Como Pereyoma Ya había puesto un canal Para robarse el agua de Marte Todo esto en planos Por supuesto Porque estos buenos Todavía no tienen Claro Aunque Avaria Talud Dice que su teléfono Tiene modo avión Así que prontamente Van a tener un teléfono Modo Aeronave espacial Pero No nos perdamos Nuevamente nos perdimos Con esta gente Bueno Esta gente es la que se supone Que nos representa Esta es la gente Que anda diciendo Oye Oye Bolivianito Y el mar Y todo el asunto Esta gente Miren Vamos El otro día Lo decía en un ex abrupto Porque decía Esta cantidad de hueones Que hablan del país Y la verdad Que lo último Lo más al norte Que conocen Es Quilicura Y si lo apuramos Quizás Lampa Y hablan del país Que aquí calla No Es que Chile Es que no le vamos a entregar Mar a Bolivia Oiga ¿Se ha dado una vuelta Por el norte Usted Que anda diciendo Ese tipo de estupideces La verdad Es que Playas deshabitadas Pero Tantas Tantas caletas Deshabitadas Que están deshabitadas Por falta de agua Y por falta de habitantes También Porque en Chile No hay mucho Ojalá Todos los chilenos Se reprodujeran A la taza Y a la velocidad Que se reproducen Los ahuegonados En este país Pero Imagínense Que todos se reprodujeran Como los walkers Por ejemplo O como los pizarros O como los avarías Tarut Como los Edwards El Si estaba hablando Del hijo de puta de Bulne Que weón Me ha levantado raja El único mérito De Bulne Es haber hecho Un MBA Un MBA Así Con un látex Bien aguado De inteligencia Que le pusieron Después de haber estudiado Derecho En la universidad católica Usted sabe Las lumbreras Que han pasado Por la católica Sobre todo en derecho Puras lumbreras Puras lumbreras El Cheyo Bulne Y el tiempo De la dictadura Cuando su mamá Andaba Haciendo esas cosas En esa misma A los mismos profesores De Bulne Entonces Bulne no es un tipo Que haya pasado Por un sistema De selección Muy 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 Exigente Que digamos Bueno Hice un MBA ¿Cómo se llama Análisis económico Del derecho Que esa hueá Es como que Milton Friedman Se las diera De profesor de derecho Pero ni siquiera Milton Friedman Porque estamos hablando De un sub 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 Milton Friedman Que estudia derecho Análisis económico Del derecho Yo me acuerdo Cuando Carlos Peña Se empezó a cachiporrear Con esa hueá Pero eran parte De esas Esas taras De esclavo Que le quedan Ese señor Pero Dijimos que Seguíamos con este programa Levantado raja Entonces Este señor De Bulne Conjuntamente Mira Y el único que se lo dijo El único hueá Que fue capaz De decírselo Fue este reconche Su madre Ladrón de mierda De Farcas No, no No el otro Orquesta El otro Ese hijo de puta De Farca Que se robó La plata De la UNIAC Ese ladrón Que hoy día Está instalado En el Parlamento Dijo Hay que Anotarle Ese porotito A Farca Por favor Hay que anotárselo No traje aquí En el bolsillo El porotito Para colocárselo En el casillero De Farca ¿Qué es lo que ocurre? Farca dijo Le recordó algo Que en este programa Porque en el programa Levantado raja Ya lo habíamos dicho Bulne Abogado De metro gas Viejo De metro gas ¿Y qué tiene Bolivia Aparte de falopa? Se preguntará Pinochet Escudo humano Junior Gas Brillante ¿Y qué pasa Si tenemos más gas? El gas baja Evidente No hay que ser Humbertito Y en este país Tenemos a Bulne Un hijo de puta A cargo de negociar Estas dos cosas Y Farca se lo recordó Y bueno Y como buen ladrón Sabe detectar A un abogado chanta Entonces cuando dijo Este hueón es chanta No estaba diciendo Ninguna mentira Bueno El caso Es que Había empezado Este caso Y empezó a circular La idea Entre los tarut Entre la gente Muy inteligente Que integra La Comisión de Derecho Humano Que lejos La más inteligente De todos Ahí es la Andrea Molina Empieza a A dar curso La idea De Actuar como Un abogado De Conbarbalá Como un abogado De Lindero Como suelen ser En este país Ah no Ganemos tiempo No que hagamos esto Porque en una de esas De repente Bolivia desaparece En el intertanto Quizás Bolivia desaparece Claro Bolivia está creciendo Al 5 o 6% anual Es decir Todos los años Años que pasan Estamos enfrentando A una Bolivia Mejor parada De lo que estaba antes Y resulta que El argumento De los bolivianos Fue simplemente El mismo argumento Que podría Darse en el caso Pastor Soto Y Y Y el director del móvil De Rolando Jiménez Porque el Pastor Soto Dígame Existe otra manera De entender La actitud Del Pastor Soto Como una Un cortejo Como un cortejo Homoerótico Obviamente Porque de un hombre Hacia otro hombre Un cortejo Bastante reprimido Bastante Demodé Pero un cortejo Del fin al cabo Es decir Es una conducta De apareo Uno lo ha visto Digamos Son cosas que se utilizan Entre algunos primates Y también en algunos En algunos En algunas aves Pero Es un apareo Esa cuestión Ay te odio Te odio Eres un homosexual Eres un asqueroso Te odio Te odio ¿Qué significa eso? Bueno Lo que significa Es que el Pastor Soto Lo que quiere Es tener un momento De intimidad Con el señor Rolando Jiménez Y no vamos a decir Bueno Eso depende de la voluntad Del señor Rolando Jiménez Pero En este caso Estábamos En esta lógica Histírica De De Pastor Soteando Y el Rolando Jiménez De la época Nuestro Ricardo Lagos Que lo que Le dijo Ya Relaciones Aquí Y ahora Y Pastor Soto ¿Qué es lo que hizo? Ah por fin Por fin Me tocó Por fin Me tocó Y el hueón dijo Ay por fin Por fin Dios Te acordaste de mí Dios Nunca ha perdido Una batalla Y fue El Pastor Soto Y a mitad De camino Le llega un mensaje Texto Ricardo Lagos No no Si estaba hueiando No Estaba puro huea Después Año Siguiente A Ronaldo Jiménez Le toca hacer bachelet Saca a pasear Al Pastor Soto Lo saca a pasear Le muestra Distintas cosas Como decía El norte de Chile Porque en el norte de Chile Como decía Están casi todos los lugares Inhabitados Y cuando pasáis por Tocopilla Tú decís ¿Cómo mierda Alguien se le ocurrió Instalarse en esa huea? Tocopilla El único que quiere Tocopilla Es Alexis Sánchez Nadie más quiere Tocopilla Entonces ¿Por qué uno le dice Oye ¿Por qué no le regalamos Tocopilla a Bolivia? Está terremoteado Tiene tsunami Tiene un alcalde Que es Socio de Marco Enrique Dominami Tiene un alcalde El pro ¿Qué Qué Qué Cosa ¿Qué Qué otro motivo Existe? ¿Qué Qué motivo Usted puede dar A favor De que no le chequemos Ahora mismo Tocopilla A Bolivia? Y terminamos Este asunto Nos vistamos Y nos vamos Para la casa Tenemos cosas Más interesantes Que hacer Pero no Ahí de nuevo El pastor Pastor Soto Ay Te odio Te odio Te odio Te odio Y esta vez El Rolando Jiménez Le tocó hacer Será Bachelet Sí, sí Sí Ahora sí Ahora sí Negro Pero démonos una vuelta Y entrando al motel Se baja del auto Toma un taxi Y se arranca Entonces la demanda De Bolivia Simplemente Oye Tómate un café Conmigo Reanudemos Las negociaciones Es lo único Que está diciendo Morales Entonces todo el mundo Dice Oye Pero si esta güey Se cae de coco Bueno Esta güey ¿Qué excusa Podrías presentar Frente a eso? Tan elemental Tan humano Como conversar Y no 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 Tiremos una objeción Porque somos Incompetentes Incompetentes Fueron los hueones Porque además Presentaron mal Las hueas Perdieron Le volaron la raja Bueno Y en esa situación Estamos Y ahora Todos los hueones Explicando el fallo Porque todos los hueones Saben Y los periodistas Los matías del río Los sub 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 Matías del río Oye Si si Que en realidad Que la objeción Y le ponen el micrófono A los mismos tontos hueones Que perdieron la hueá Y los hueones En vez que decir Oye Saben que No se dieron las cosas Que la confiaste el técnico Que la ilusión Aún siguen No Los hueones Volvieron a pura Legule ya Chanta Y yo digo ¿Cuándo nos van a dar Un minuto Que sea Para pedrear Estos hueones Para tirarle unos pollos Pero no Bueno El hijo de puta De Bull Sigue siendo abogado De Metroca Y de Chile Y ahora ¿A qué hueón Le van a poner A Bolivia Oye Si ya perdimos Las hueás Si Bolivia Nos está demandando Para que haya negociaciones Y ahora los hueones Que lo que explican A ver No Esto es un chufo Porque en realidad Lo último que nos puede ganar Bolivia Es que lleguemos a negociaciones Entonces ¿Por qué no decretan Las negociaciones Ahora mismo Están pateando La hueá Al gobierno Que sigue Y Bachelet Culpando Tratando De hacerse la ¿Cómo podríamos decir Algo que no sea Antifeminista Misógino En este caso Fue ella La de la idea Fue ella La de la idea Y además de decir No pues que Lo de Bulnes No Mentira Fue ella Ella En todo En toda la La secuencia Ella ha estado Más involucrada Que Piñera Lo que pasa Es que Piñera Obviamente Está descollado Porque es más hueón Y sus asesores Muchos más hueones Pero eso no significa De que Bachelet En el primer gobierno Lagos también No hayan estado Involucrados En esto Bueno Y Piñera Nos dejó el cachito Pero podrían haberlo cambiado Por cualquier procurador Del número Por último Los grandes Consultos Que tiene El gobierno Podrían haber nombrado Al socio De Peñalillo De Jaron Al International Company Y todas esas hueás Oye Si al final Lo que están tratando De defender Son nuestros derechos Como ciudadanos Chilenos A no querer Conversar Con esos negros De mierda Si eso es lo que Estamos discutiendo En este minuto Entonces ¿Cómo tiran A un hijo de puta Para que vayan a discutir eso? Obviamente le dijeron Oye Que la conversación sea lo antes posible Señor hijo de puta Eso se lo dijeron Yo escuché un juez Que le dijo eso Pero obviamente La traducción internacional No apareció Y van a seguir Y van a seguir Dándole cuerda Al asunto Así que mire Con el tema De la gaya Y con toda esa gente De la comisión De relaciones exteriores Trate de apagar la tele Cuando aparezcan Estas personas Trate de 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 escuchar Búsquese a un huevón A un huevón Que sepa Poco Pero que Hable de buena fe En la cuadra Por último Para conversar Esta huevón Por mientras se juega Ajedrez en la plaza Por mientras se le Antes se le tiraba Miga a las palomas Ahora se le tiene que Tirar doco a los perros Se me había olvidado Que había cambiado La religión en este país Pero en fin Querido amigo Este ha sido el programa Levantado de raja Más levantado de raja De No No ese viene el estallido Esto ya no basta con tuitear Un abrazo fraterno a todos Nos vemos en el próximo